Bienvenidos, gracias por compartir con nosotros Impulso Empresarial. Gracias también por estar aquí en Canal 8 Multimedios. Los domingos a las 4 de la tarde nos encontramos con ustedes para tener un programa de conocimiento, para ampliar nuestra educación y la formación, además de información que pasa por diferentes momentos y que a veces en el corre-corre o lo que llaman en el rum-rum del día a día, no le ponemos atención, no le tomamos importancia, no es algo que nos importa o nos interesa, pero después vienen algunos baches y decimos ¿por qué no lo hicimos? ¿por qué no tomamos acción? Bueno, hoy vamos a tener un programa para compartir con todos, con la familia, ahí donde usted está. Si después nos ven en las redes sociales, que de paso aquí les dejamos cuáles son nuestras plataformas donde nos pueden seguir de lunes a domingo, tenemos las redes sociales, tenemos nuestro programa de radio en 95.5 FM en Amplified a las 11 de la mañana, de lunes a viernes, donde compartimos con empresarios, emprendedores, ejecutivos, personas expertas en diferentes temas para ampliar todo este mundo fascinante, todo este mundo tan vertiginoso que se vuelve muchas veces de lo que son los negocios, de lo que es la vida empresarial, ejecutiva, pero también de conocer a seres humanos que están detrás de un negocio, a seres humanos que son los responsables de hacer y no hacer, y que a veces los castigamos muy crudamente porque decimos esto no nos gusta, esto sí nos gusta, pero el ser humano es el imperfecto en toda esta matemática. Bienvenidos a todos, empezamos nuestro programa de inmediato. El mundo de la empresa familiar, yo lo pongo por aparte, lo he escrito por aparte de lo que es una transnacional que no es familiar o a nivel corporativo que no sea familiar. La empresa familiar tiene un ADN distinto, tiene un recorrido en su ruta muy diferente, no es la carretera que usualmente quizá en otras empresas uno conozca, donde viene una curva a la derecha, luego a la izquierda, viene una ruta lineal, no, para nada. Hay elementos que se confabulan en la empresa familiar que solo en la empresa familiar ocurre. Estoy con dos grandes amigos que los he invitado desde Argentina solo para que estén en el programa. Imagínense el lujo de tener la oportunidad de compartir. El programa lo estamos haciendo aquí en WeWork, en Escazú, pero ellos vinieron de Argentina nada más para estar en Pulso Empresarial. Ya mañana se irán para Argentina y demás, pero nos dan esta ocasión. ¡Qué lujo! ¡Qué nivel! Yo les comparto. Marianela Martínez está con nosotros, Martín Quirós. Ambos trabajan en Quirós Consultores. Ambos tienen y comparten en empresas familiares en distintos momentos. Así que, bienvenidos. Marianela, ¿cómo estás? Gracias, Nilsen. El lujo, el lujo y el nivel es nuestro. Así que gracias por invitarnos a tu programa. Estamos, pero, impecables. No podemos estar mejor. Martín. Muchas gracias. La verdad que es un honor estar acá de manera presencial. Así que uno puede estar cerca, tocarse y estar cerca del otro, ¿no? Que más allá de que la tecnología nos ayuda a hacer cosas juntos, pero esto de estar esta semana en Costa Rica para nosotros es muy significativo. Ponemos en la mesa el tema de la empresa familiar. Les voy a dar algunas de mis cosas que he ido viendo. Y la empresa familiar, cuando se toma decisión, no se toman decisiones. ¿Están de acuerdo? Este tengo que seguir, ¿eh? Cuando se toman decisiones, no se toman decisiones. Porque es el tío, el primo, es mi papá, es mi esposa que voy a hacer, es mi madre. Entonces, mejor no tomemos esa decisión porque íbamos a afectar la salud, la mente. ¿Les ha pasado? Sí. Yo creo que tiene que ver con lo que vos dijiste al principio. Uno se imagina el crecimiento de una empresa, sobre todo las no familiares, que tienen un camino que lo describiste perfectamente, que tiene curvas, que uno sabe lo que puede llegar a pasar y con señales. En la empresa familiar, es como que no hay señales, ¿ok? Y todos pensamos que sabemos. ¿Por qué? Porque todos tenemos familias. Todos somos hijos. La mayoría somos padres o madres. Así que sabemos cómo relacionarnos en el ámbito familiar. Pero cuando el ámbito familiar entra en la empresa, hay paradigmas que para la familia son adecuados y tal vez para la empresa no. Entonces, ahí empiezan a chocar esos dos sistemas de alguna manera. Bueno, Marianela, vos tenés experiencia incluso como parte de una familia empresaria, ¿no? Sí, claro. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. Sí, por supuesto. Más allá de estar acá, tengo un padre fundador con un tío fundadores y dentro de la empresa familiar está también mis dos hermanos y yo, más grandes. Así que, un poco esa experiencia de las decisiones y de cómo se toman las decisiones y de qué manera, si hay un primo, un padre, una madre. Bueno, son decisiones que se van tratando de ir sobre el mismo recorrido que se va haciendo. Ahora, pero cuando se está en el vértigo, cuando hay que tomar la decisión, ¿cómo lograrlo para que haya un caminar propio, verdad? Sí, lo fundamental es lograr la armonía familiar actual, pero también cuidar la armonía y sembrar la armonía familiar futura. Pero, sobre todo, pensemos que el día que no esté el fundador o la fundadora de esa empresa familiar, los hijos, es decir, la segunda generación, van a ser socios, pero socios que no se eligieron entre sí. Entonces, si no cuidamos desde hoy la armonía familiar y, sobre todo, la armonía societaria futuro, corro riesgo de tener una empresa que comercialmente sea muy exitosa, pero que si el día que no esté el fundador o la fundadora no pueda prosperar por problemas entre los socios. Entonces, digo, hay decisiones que son chiquititas que afectan el día a día, pero a veces hay decisiones mucho más importantes de cómo nos relacionamos y cómo nos comunicamos que se juega realmente el futuro de la empresa familiar, la sustentabilidad del negocio en el tiempo, ¿no, Marianela? Sí, 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 es que definitivamente es así, justamente para mantener esa armonía y que no se rompa ese lazo y esa empresa deje de existir, digamos. Así que es fundamental. ¿Qué elementos, Marianela, pasa en tu familia? Que lo puedes compartir. Bueno, yo sé que tu familia va a ver este programa después. Por eso te trajimos de Argentina aquí para que pudieras hablar. Para que saque. Nosotros decimos los trapitos al sol. Los trapitos al sol. ¿Qué elementos pasan en la familia Martínez que hoy Marianela dice, no me gustan? Esto yo lo hubiera hecho distinto. Sí, bueno, también un poco lo que siempre vemos, ¿no? En la familia Martínez, y por lo que estoy viendo, en varias familias sucede donde los padres fundadores empiezan a querer delegar en los hijos o hijas que van a seguir en esa empresa. Y ahí empieza un poco este, entre comillas, choque de lo que el padre fundador, de dónde inició ese padre fundador, ¿no? Desde qué lugar y qué escalón, que esto lo va a poder explicar bien Martín, y de qué momento empieza el hijo o la hija que le continúa en esa generación y en esa empresa familiar. Hay cosas como todo. Yo a veces escucho conversaciones entre mi padre y mi hermano y como, no, pero esto, papá, yo creo que tenemos que ir por este camino. Y el padre dice, me parece que no, porque yo lo hice acá y llegué hasta acá de esta manera. Bueno, son esas cosas que se empiezan a ver en juego, que ahí está esta manera de poder, de alguna manera, sacar esas rispideces y poder continuar y que la familia se mantenga en armonía y la empresa familiar sobre todo más. ¿Qué te parece, Martín? No, que es fundamental. Es el choque que siempre pasa, ¿no? Por un lado, muchas veces, y lo que nos están escuchando, sobre todo segunda o tercera generación que están ingresando, que están ahí, ¿cuántas veces escuchaste vos a tu padre o a tu madre diciendo ahora quiero delegar y a fin de año me retiro? Y eso muchas veces nunca sucede. Entonces, no quiere decir que le están mintiendo, tal vez es una expresión de deseo, pero para que puedan delegar hay que construir un camino y es un trabajo en conjunto. Esto sería, supongamos que el fundador o la fundadora están manejando un camión por las rutas difíciles que tiene Costa Rica, un camión con acoplado, atravesando montañas y volcanes. Y tiene mucha experiencia. Y ahora, ese camión que está manejando no tiene ningún indicador, no tiene ni velocímetro, ni temperatura, nada, pero tienen tanto oficio y tanto talento que lo saben manejar. Si yo le paso ese camión, ese fundador, le pase ese camión a el que está al lado, el copiloto, el hijo o la hija, en ese momento lo va a chocar. Entonces, hay que generar un trabajo en conjunto para que esa segunda generación o tercera generación entrante empiece a tener lugares que no sea un camión, que sea un auto mucho más pequeño, en un lugar mucho más acotado, para que empiecen a practicar lo que significa liderar. Esto sería un sector específico dentro de una empresa, por ejemplo. Entonces, eso me va a ir dando práctica. Ahora, si pienso, tengo la ilusión de que un día voy a dejarle esto a mis hijos y lo van a poder manejar, ese camión va a chocar y se van a perjudicar todos. Entonces, es un trabajo que dura años y que cuando el fundador le encuentra el motivo y le encuentra el placer, empieza a ser muy interesante para todos porque es muy placentero. A mí me ha pasado estar junto a mi padre en esa transición donde él dejaba cosas y yo iba tomando cosas, por un lado yo y por otro lado mi socio Hernán. Es muy placentero para todos. Y que un padre fundador o una madre fundadora pueda en algún momento detenerse y decir, no solamente mis hijos no chocaron a este camión, sino que los llevaron incluso a esta empresa y a este negocio a un nivel mucho más alto, es muy placentero. Y habla muy bien de la capacidad profesional de ese empresario y esa empresaria que no solamente supo construir una empresa muy exitosa, sino que supo darle las condiciones a sus hijos, a las generaciones entrantes, para que ellos también sepan liderar. Es hermoso. Hay un tema, Marianela y Martín, en esto de empresas familiares y otro punto que lo ponemos hoy en la mesa de la conversación es cuando alguno de los dos, sea madre, padre, tío, han tenido experiencias de empresas que están lideradas por tíos, no necesariamente un núcleo cercano, familiar, y empieza a decir, ya estoy por delegar, pero tenés que seguir haciendo esto. Ya estoy por salir, pero me tenés que seguir contando si compraste, no le compraste, si seguís pagando la planilla, si estás comprando más carros, si querés sacar el producto. Entonces hay algunos empresarios que le tocan la puerta a uno y le dicen, ¿y qué hago aquí? Porque no se va. No es que quiera echarlo, no es que quiera decirle que se vaya, pero no me deja tomar decisiones o seguir accionando. Yo creo que en el caso de los padres es entendible también porque a veces, y esto se lo escuché, esta metáfora también hablar a Martín, la empresa de un fundador es como un hijo también. Entonces yo siento que esa cosa de protección y que dejar al descuidado de a poquito, quizás sienten que si se van, bueno, y también siento que los hijos o los sobrinos, en este caso, si hubiera o hubiese un tío, es importante también que ellos tengan en mente cuál es su función y su rol y cómo deberían seguir de acá en más. Está bien, mi tío, mi padre quizás quiere retirarse, pero todavía sigue ahí, bueno, entender, o sea, entenderse uno desde qué rol está viendo esta empresa familiar. O sea, lo que nos estás diciendo es invitarnos a escribir la asignación de roles. Y yo creo que un poco, que sí, y también entender a ese padre que quiere, digamos, retirarse, pero quiere seguir rindiendo cuentas, que el hijo o la sobrina o el sobrino. Déjame que te... Sí. Vos le pediste trapitos al sol y ella no sacó ninguno. Yo te voy a decir lo que yo estoy escuchando como consultor. Ella lo que está hablando es de su padre que está diciendo estoy entendiendo a mi padre en mi propia empresa familiar. Permíteme. sí, claro. No lo va a ver tu padre. no lo va a ver. Pero está entendiendo, se está poniendo en los zapatos de su padre que es, papá te entiendo. Y eso está muy bien. Ahora, ella está fuera de su empresa familiar, están sus hermanos dirigiendo. Ahora, yo le diría este consejo al hermano que está queriendo dirigir y que tal vez, o a cualquier hijo, que está queriendo dirigir y el padre dice, yo ya me retiré, pero sigue. A vos sé que te encanta el fútbol, obviamente. Imagínate que un director técnico de fútbol dice, yo ya me voy del equipo, me retiro, pero voy a seguir con un tiempo dándole un apoyo al director técnico nuevo. ¿Quién tiene el poder? Los jugadores van a ver. ¿Quién tiene el poder? ¿Para dónde ven? ¿Ven a la izquierda o a la derecha? ¿A quién miro? Así que si el poder sigue estando en el director técnico anterior, si fuera ese el caso, el director técnico nuevo no tiene ningún poder. Entonces, eso es un gran problema. Así que ese término medio no nos tenemos que autoengañar. Digo, si mi padre hizo, yo le pregunto muchas veces a los hijos, no, mi padre ya me dejó todo. Te hago una pregunta, vos podés echar, o estoy a cargo de un sector, del comercial. Perfecto. ¿Quién toma las decisiones? Yo. ¿Vos podés tomar a una persona sin que la entreviste a tu padre? Si me hace, no es tan autónomo. ¿Vos podés echar a una persona de tu equipo sin que la autorización de tu padre? No, no. Yo puedo echar a quien quiero, pero es como cuando echamos a alguien, tenemos que ponernos de acuerdo porque puede tener un juicio. Perfecto. Entonces, eso sí, es consultar algunos temas, pero es tomar y tener autonomía sobre otros. Entonces, esos son pequeños autotests que uno se puede hacer para no engañarse. Porque si no, es muy frustrante para ese hijo que supuestamente está manejando la empresa y no la está manejando. Bueno, es que estás diciendo una palabra, Martín, que me parece fuerte, que es frustración. La frustración hoy está tomando el control de la mente de muchos empresarios porque se están dando cuenta que el negocio pudo haber ido por otro canal, pero por años vivieron frustrados. Hoy quizá papá, mamá, tío, abuelo ya no están en vida y construir con esa frustración no logran despuntar en el negocio. Sí, tal vez las generaciones entrantes yo creo que por un lado tenemos que usar los pilares y los valores que las primeras generaciones lograron llevar la empresa donde la llevaron. Así que digo, evidentemente, si esa empresa todavía subsiste, pasaron 10, 20, 30, 40 años y subsiste quiere decir que valor tiene, tal vez de afuera le vemos mil defectos, pero ya cualquier dueño de una empresa pequeña o mediana o grande también que subsista más de 20, 30, 40 años, yo me saco el sombrero, digo, realmente subsistir, nosotros digo, no estamos en Finlandia, estamos en América Latina, no es fácil, eso por un lado y por otro todo lo que tiene que ver con ver cómo implementar soluciones nuevas, son los hijos los que tienen que implementar soluciones nuevas pero sobre los valores existentes, por ejemplo, de lo importante que es el cliente, lo importante de cuidar la rentabilidad, no es solamente cortar costos sino ver cómo hacer crecer a la empresa y llevarlo a un próximo paso, si se toman los valores principales de la empresa, la segunda o tercera generación puede hacer refundaciones que son espectaculares y de vuelta son muy placenteras, conozco ya varias empresas en Costa Rica que lo han logrado, donde la segunda o la tercera generación la lleva a un nivel que la primera ni de ninguna manera podía haber soñado y eso habla de una capacidad empresarial de esa familia pero también habla de una de una cultura dentro del país y un entrenamiento y unos recursos humanos que Costa Rica los tiene que son muy interesantes. ¿Qué dirías Marianela? Es que es así y un poco lo que veía es en este recorrido que van haciendo padres e hijos es entenderse desde ese lugar y cuando el hijo empieza a ir a tomar otras iniciativas pero obteniendo quizás el mismo resultado que hubiese querido el padre ahí es donde yo siento que empiezan a entenderse como el puñito del match de que ok por ahí son tus distintas metodologías pero llegas al mismo resultado que quisiéramos ir al objetivo bueno ahí empiezan a entenderse desde otro lugar y yo siento que se empiezan a mirar desde otro lugar con cierta admiración de padres a hijos y de hijos a padres y entendimiento sobre todo porque todo el mundo está esperando que eso vaya para un objetivo y un lugar en común así que bueno yo siento que es por ahí Martín Quirós Marianela Martínez están con nosotros aquí en Pulso Empresarial gracias también a WeWork en Escazú Village por abrir las puertas de este lugar excepcional donde tenemos muchas ventajas y ustedes también pueden tener muchas ventajas para venir a trabajar con buen ambiente con buena atención además conectividad oficinas para toda todo tipo de reunión o todo tipo de trabajo que usted está realizando que lo puede realizar acá en WeWork en Escazú Village Marianela ahora decía Martín sos de la que no está dentro de la operativa del negocio pero estás viendo todo atrás o desde un lado sí claro ¿qué pasa con esa mirada? y es a ver a mí un poco lo que me pasa es que si bien no estoy en el día a día estoy de costado digamos de alguna manera oyendo y sirviendo de apoyo quizás también a mis hermanos y a mi padre con esta cosa de interrelacionamiento entre la familia escuchando a mi madre también y creo que al no estar en el día a día por ahí lo que por ahí siento es que tenés otra visión al alejarte un poco y no estar contaminado en el buen sentido de la diaria de todos los problemas que suceden en la empresa familiar quizás lo que pueda ver yo desde una primera mirada pueda servir este a que o sea el líder mi hermano y mi papá mi tío y mi primo porque son como cuatro partes ¿no? este nada les pueda servir desde ese lugar sabemos que a futuro y sí o sea yo no estoy hoy en día en la empresa pero en algún momento voy a tener como accionista si se quiere voy a tener que estar mirando números voy a tener que dedicarle sinceramente un tiempo más importante si se quiere ¿te pican los pies a veces? puede ser te pican los pies decís porque como que tengo que estar pero no ¿no? eso es lo que correcto sí siento que que tuve mucha libertad también y esto en ese sentido habló con Martín lo que dice de cómo los padres también tratan de dejar a los hijos a recorrer su propio camino ¿no? y yo siento que hice y sigo haciendo eso con mis sueños con mi convicción de lo que fui pero también sé que al no haber sido obligada de algún modo al estar ahí a mí me pica un poco esta cosa de decir che y ahora creo que por una decisión propia estaría como más sumergida quizás en entender más si hubiese sido algo de una bajada de línea quizás no sé si hoy te estaría diciendo esto pero siento que cada uno lo puede o sea puede hacer su recorrido sin que venga un padre un tío te diga bueno vos ahora tenés que encargarte de la empresa familiar ya ahora empezá empezaste a estudiar 18 años empecé a poquito yo como que bueno a mis 18 años me mudé de mi ciudad de donde somos mi origen es coronel pero me fui a estudiar y a partir de ahí emprendí un camino más de Marianela no de Marianela y la empresa familiar que hay detrás entonces yo creo que entendiendo Martín que opinas de eso entendiendo estos deseos de hijos y de sobrinos y también entendiendo a los padres desde donde partieron y todo lo que construyeron creo que ahí en el entendimiento mutuo y en entender sus roles está un poco esa armonía que tanto buscamos en las empresas familiares señor Quilos tengo dos miradas por un lado Marianela es parte del equipo nuestro hace muchos años así que yo no quiero que todavía vuelva a su empresa familiar esa es una primer mirada pero la segunda mirada es es interesante esto hay un especialista en empresa familiar que ya tiene más de 80 años que yo admiro mucho brasilero que se llama Renato Bernoff y este especialista Renato nos decía hace muy poquito todos los hijos y sobrinos van a ser futuros accionistas y el peor accionista y el peor socio que puede tener puede haber una empresa familiar es el que está fuera de la empresa y que no cumplió sus sueños y vuelvo de vuelta a lo que dijiste vos frustración es decir imagínate una empresa familiar tiene hijos o primos o sobrinos o lo que sea que no trabajan en la empresa y no cumplieron sus sueños el día que no estén los fundadores o la primer generación esa persona va a ser el peor socio porque no cumplió su sueño está frustrado así que va en el momento que tenga poder en esa empresa familiar va a querer hacer no sé qué cosas ahora si yo tengo hijos que cumplieron su sueño ya sea dentro de la empresa o fuera de la empresa familiar son gente que va a aportar conozca o no conozca el negocio y si no conoce va a respetar justamente a los que están liderando el negocio fíjate lo importante estamos hablando de la felicidad de los hijos en la empresa en la familia empresaria familia empresaria que a mí me gusta llamarlo así y cómo eso contribuye a la armonía societaria futura es maravilloso es decir que si vos yo tengo hijos que son felices en mi empresa familiar tengo más posibilidades de que mi empresa sea sustentable en el tiempo y que es una fuente de ingreso para toda la familia la empresa familiar no puede ser de ninguna manera una fuente de frustraciones sino todo lo contrario una fuente de oportunidades para todos los que trabajan en la empresa con roles distintos algunos serán líderes y otros tendrán unos roles secundarios en el día a día de la empresa aunque a nivel accionario y societario pueden ser iguales y lo mismo los que no trabajan en la empresa ¿por qué digo esto? porque si una empresa le va bien comercialmente y tiene clientes y es cada vez más rentable yo conozco muchísimos casos de que por peleas internas porque no delegaron bien porque el líder el fundador o la fundadora no cuidó ese camino que tienen que transitar los hijos que quieren ir liderando empezamos a todos a dejar cosas muy feas en las mochilas rencores odios sentimientos que no son buenos para nadie entonces tenemos que pensar ¿cómo hago? ya que tengo una empresa que es exitosa que es rentable ¿cómo hago para que esta empresa ayude a la calidad de vida de la familia empresaria? entonces alguien me dice bueno pero si yo tomo un empleado antes de tomar un empleado tienen que pasar por determinado tipo de evaluaciones y los hijos tienen que hacer lo mismo digo si eso es muy lindo decirlo pero yo por ejemplo mi hija Matilda ahora tiene 12 años hace 3 años atrás yo tenía que filmar algo con un niño para un video que armé y lo termina haciendo con ella y quedó espectacular ahora supongamos que yo soy una empresa muy prolija con muchos procesos y muy todo al pie de la letra como debe ser yo que tendría que haber hecho tendría que haber hecho un casting para ver cuál era el niño más indicado para hacer ese video tendría que poner la prueba a mi hija o tendría que podía unir dos cosas una necesidad que la empresa tenía de filmar un video y una hermosa situación en la cual mi hija pueda desenvolverse y encima estoy colaborando de que ella tenga un vínculo emocional con la empresa mi hija quiere ser actriz seguramente tal vez nunca trabaje en la empresa pero si yo te aseguro que parte de mi preocupación y ocupación es que ella tenga un vínculo emocional porque el día de mañana va a tomar decisiones ¿esta empresa sirve? ¿no sirve? ¿está bien que dé esta plata? ¿quién la tiene que dirigir? Lo que estás hablando Martín es de dar esa base de que uno llama la base de vida la base de vida y también yo lo converso con mi hija que es te estamos dando te estamos educando para que tengas una base de vida en un momento dado tienes que tomar decisión 18 años tomaste una decisión sí, claro una decisión basada en me voy de la casa y me voy a estudiar que hoy es me voy de la empresa porque quiero ser astronauta y no quiero seguir picando zanahoria y chile dulce en el restaurante y si no hay esa base bien sólida bien cuantificada bien alimentada lo de astronauta probablemente no vaya a llegar quizá o no sé si la decisión sea lo correcto acertado no, no tal cual tal cual pero es un poco eso es la decisión y es sentirse escuchado por los padres también porque en ese momento la decisión fue ok pero te avancamos te acompañamos en ese camino y hace tu experiencia hace tu camino volar pero también está ese vínculo emocional que dice Martín yo me acuerdo desde que era chiquita también recorría la concesionaria de mi papá las estaciones de servicio de algún modo empezaba a tener ese vínculo entendiendo que sucedía en ese lugar que era el trabajo de mi papá por decirlo de algún modo entonces creo que ese mismo vínculo y este llevarme de la mano a conocer ese mundo bueno hoy en día me hace entender mucho mejor y con mis propias herramientas y los propios recursos que fui generando poder darme vuelta y quizás en algún momento ser un poco consejera o escuchar a mis hermanos en esas decisiones que por ahí tenemos que tomar Muchachos ¿en qué andan los hoy empresas familiares jóvenes? Es decir ¿cuál es un poco la sintonía en el recorrido que ustedes han hecho a nivel de Argentina a nivel regional de Latinoamérica? O sea ¿qué sensaciones les están dando ustedes las empresas jóvenes? Me refiero a aquellos que hoy tienen hijos entre los 20 25 años con esa generación que es ah eso fue una ocurrencia de papá o a mi mamá siempre le gustó la repostería y allá a ella Sí a ver hay dos cosas si como decía Marianela las generaciones ¿viste? las generaciones jóvenes muchas veces se habla de falta de compromiso de interés yo creo que el interés que tenga cada persona es el interés que tenga y como decía Marian cada uno tiene que buscar su propio destino y sus pasiones pero por otra parte por ejemplo ahora lo que estamos viendo mucho que cambió mucho en los últimos dos años es que cualquier empresa familiar conducida hoy por sus fundadores que han atravesado la pandemia yo te aseguro que esos fundadores hoy están más permeables que en marzo del 2020 hacer el traspaso generacional a buscar el protagonismo de los hijos y eso es algo que está pasando ahora y en toda América Latina en Argentina en Costa Rica en Dominicana en Colombia en México todos los países con los que nosotros tenemos mucha relación y contacto y es impresionante porque por varios motivos o porque los padres se han preguntado tal vez seriamente por primera vez con todo el tema del COVID ¿qué pasa si mañana yo no estoy? porque han visto que las balas les pegaron cerca o porque al contrario se han tenido que quedar porque eran grupos de riesgo en cuarentena los hijos manejaron la empresa y le tomaron el gustito dijeron yo puedo vivir y disfrutar la vida incluso sin ir tanto a la empresa empresarios y empresarias que se han preguntado ok yo puedo estar en mi casa incluso en vender la empresa están pensando así que son nuevos desafíos y por otro lado los hijos que se han empoderado mientras los padres estaban en cuarentena y los hijos tenían que manejar el negocio cuando empiezan a volver los padres ahora se está hoy dando un conflicto y pará pará la manejé la empresa durante dos años ahora de vuelta me venís a sacar el lugar así que ese conflicto se está dando en Costa Rica hoy no es algo que estamos hablando de un libro es algo que se está dando hoy y me parece que es muy sano que se dé y lo que sí invito es sobre todo a los hijos que creo que yo yo siempre digo los hijos nos tenemos en la empresa familiar los que estamos trabajando en la empresa una vez por año nos tenemos que hacer una pregunta que es ¿estoy acá porque quiero? si la respuesta es no yo como consultor de empresa familiar te digo ¿qué haces? buscaba justamente de irte a la empresa y su plan eso que estás planteando me lo preguntó un gerente hace poco y no era una empresa familiar o no es una empresa familiar sino que él se lo preguntó a su equipo de trabajo ¿ustedes están aquí porque quieren o por qué están aquí? bueno en modo silencio me parecía un velorio nadie respondió y yo les dije le digo no respondan y no tengan el miedo de decir no estoy aquí por dinero porque si están por dinero las preguntas que hay que hacerse son más densas y más fuertes porque no por dinero baila todo bien pero lo otro es que en la empresa familiar cuando te dicen no estoy aquí porque mamá ocupa ayuda es que mamá no puede hacer ¡uh! no la estoy en realidad él piensa esa persona piensa que está ayudando a la madre y no la está ayudando no tampoco claro no entonces al final estás aquí porque mamá ocupa llevar no sé los queques a algún lado o que le traigan la leche del supermercado porque uno no lo puede hacer o no lo puede disfrutar sí para eso estoy y tus sueños y tus realidades son distintas tus prioridades son distintas no tal cual incluso si esa pregunta nunca se la habían hecho también decir qué loco que nunca me hice esa pregunta o sea como auto cuestionando ¿no? el decir ¿por qué estoy acá? si nunca me lo pregunté bueno es momento de entender el por qué ¿no? además que creo que las generaciones hoy están volando rápido por la parte de que hay hay mucho ataque claro y te dicen Martín salite de Quiroz Consultores y sos muy bueno como político y bueno y sí me hubiera gustado ser presidente de la Argentina bueno escasa tiempo ¿no? o sea ¿sí? sí claro no no déjame que lo que yo tengo me gusta y me va creo que bien no no se me jaja pero no sé si en el caso particular ¿tu papá te lo preguntó? de si estaba acá porque quería no 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 yo me lo iba preguntando de hecho en mi historia personal yo trabajé con mi padre en la empresa familiar hasta los 22 23 años a los 22 23 le dije que me iba estuve 10 años nada que ver trabajando en temas de tecnología en corporaciones y después volví así que nosotros también tuvimos nuestra ¿y cuando regresaste qué le dijiste? no cuando regresé en realidad fue un acuerdo de que a los dos nos interesó nosotros yo con mi padre siempre me llevé muy bien en la empresa con mi madre pobrecita me ha tenido que que me parió dos veces me parece el día que nací y me ha parido pobre cuando cuando trabajamos juntos pero este con mi padre siempre nos llevamos muy bien y nos complementamos mucho y los dos estábamos interesados en que yo vuelva para darle un vuelo distinto a la empresa pero yo digo que las empresas familiares las familias empresarias de lejos parecemos ¿viste la serie La Casa de la Pradera? claro con la musiquita esa que está todo bien y bailamos por los prados todos nos amamos y nos llevamos bien y cuando nos vamos acercando lo digo por por lo menos por mi propia familia somos más otra serie me hace acordar a mí a Los Locos Adams y es verdad lo que pasa es que en la familia nos tenemos mucha confianza a mayor confianza menor paciencia es decir yo había cosas a mi madre que no le permitía y que a un socio o a un empleado o a un jefe si les permitía entonces tenemos todo como muy a flor de piel nos peleamos muy rápido nos amigamos también muy rápido pero pero ya que no es sencillo porque aparte la empresa familiar es movimiento yo hoy me llevo perfecto con todos pero yo mañana tengo hijos mis necesidades son distintas mis objetivos y mis intereses también son distintos así que la empresa familiar siempre hay fricción yo no puedo evitar la fricción porque hay movimiento lo que sí puedo ponerme de acuerdo es como limo esas asperezas para que sepan lo menor costosa posible no solamente para la empresa sino para la familia a nivel emocional ahora en la familia de la empresa la familia hoy también que está construyendo empresa porque bueno a partir del 2020 empezaron a a ser un poco más plural quizá esto de los tapabocas de hacer no sé temas de comida para llevar a la casa y hoy al menos en Costa Rica es un poco lo que la sensación que me da hoy algunos se están levantando la mano y están diciendo mamá papá eso fue en el 2020 todo muy bonito pero chao hasta luego mamá papá puedes seguir haciendo los cubrebocas si te parecen bien ahí con Hello Kitty o J. Joe o lo que quieran ponerle y yo me voy y entonces empieza el entorno a cambiar empieza a decir aquí no volvés si vas a venir a almorzar trae toda la comida y empieza el conflicto ya familiar ¿cómo poder remediarlo? porque hay personas que no se hablan no porque no quieran es porque hubo un odio atrás que verte me genera la sensación de repudio de enojo claro como que el sector privado o sea la intimidad de la familia es invadida también por los problemas de la empresa familiar ¿no? sí es como un círculo vicioso a ver más allá de supongamos el problema que sea que todas las empresas familiares atravesamos inconvenientes lo digo en primera persona yo llegué a ser el jefe de mi madre fue muy difícil muy difícil un día mi madre me dice a mí a mi padre yo en un tiempo ya me quiero ir retirando porque estoy grande estoy cansada perfecto un día no vino más a los días me llama mi padre y me dice Martín ¿vos sabés lo que anda diciendo tu mamá a la familia a los amigos que anda diciendo que vos y yo la echamos ¿cómo que vos y yo la echamos? la llamo me llamo y me dicen ¿cómo que? si vos te fuiste ¿cómo decís que te echamos? sí, si ustedes no me retuvieron entonces quiero decir no importa quién tenía razón y quién no la realidad es que son percepciones y si uno no las habla y no limas esas perezas queda lo que vos decís quedan cosas pendientes que después cuando mi mamá mi hermano mi primo mi prima mi tío me viene a proponer algo desde el punto de vista empresarial yo no le estoy diciendo que no es la propuesta yo en realidad le estoy haciendo pagar algo que me hizo y que yo me sentí mal o incómodo entonces es verdad que se juegan muchas cosas las cosas positivas yo diría que positivo ha pasado algo me han preguntado en en las clases de periodismo profe emprendemos profe nos lanzamos a tener un negocio de paso hay algunos estudiantes que tienen o viven en empresas familiares yo antes de entrar en lo positivo y lo negativo yo mi respuesta es no todos están para emprender o sea la sangre para emprender no está en todo el cuerpo de los seres humanos hay quienes sí y hay quienes no y un profesor de ADEN por cierto grandes amigos nuestros los tres ADEN me decía la sangre que tienes yo no la tengo ese vértigo esa sensación me decía este profesor de maestría Nielsen mi admiración pero yo no puedo vivir con esa sangre y lo comparten que el ADN del emprendedor no está en todos sí esa adrenalina que decís sobre todo los que son dueños de las pymes más ya que sean familiar o no tienen 3 empleados 10, 50 o 70 empleados manejan una cantidad de variables y un nivel de estrés donde a veces faltan 5 días para pagar la nómina y todavía no juntaron el dinero y de repente vos estás en esa situación y tenés un amigo que se estresó porque se demoró dos días en pagar la tarjeta suya personal entonces ahí te das cuenta la diferencia realmente el dueño de una pyme o la dueña de una pyme que emprendió manejan un nivel de estrés y de incertidumbre que es brutal respecto a otros y entiendo que no es para todos tal como vos decís si el vértigo de llegar con la tarjeta a un cajero y que no te dispense dinero eso no es para todos hay unos que agarran el cajero a patadas uno lo administra distinto tiene otro ADN que te dice si no hay dinero ya lo sabía era nada más como para corroborrar por si el banco se equivocó si era buena gente y el cajero decía sonrisa dicen ahí yo probé con las patadas y no me dio resultado no no y eso no funciona y para hablar de lo positivo o de las cosas que uno ve en las empresas familiares o familiares empresariales es al menos en mi caso manejo del tiempo hoy tener la posibilidad de un café a las cuatro cinco de la tarde después de haber trabajado intensamente de ocho a mediodía y lograr un café con tus amigos o una red o con un gerente que te diga si te atiendo a las cinco de la tarde igual sin ningún problema te tomas el café o estás en la casa ustedes que les encantan los asados sí el matecito el mate en una empresa que no sea familiar creo que no sea sí yo creo que sí creo que depende un poco depende también de esa familia y esa familia empresaria como dice Martín creo que sí a veces es como que hay esta cultura de estar como más pendiente sin no tomarse esas licencias del cafecito o del asado pero lo que es familia familia une y parte de la empresa familiar también es justamente en mi caso es lo que percibo el unir y el encontrar ese espacio y ese lugar y ese disfrute con la familia empresaria es como que yo siento que tiene que estar sí y esto que decías vos del que emprende parece ser que las ventajas es esto manejo mis tiempos pero vos por ejemplo vos manejás tu tiempo sí y cuántas horas trabajás si yo estoy seguro que le pregunto a tu mujer o a tus hijos van a decir este trabaja todo el día así que no me vengas a vender esto digo porque es verdad que el que emprende o el que maneja una empresa ya sea chica o mediana tiene que trabajar en la mayoría de los casos de más demasiado porque también tienen que cuidar su salud porque es la persona más importante y es importante para todos que esa persona esté bien la otra cosa entre lo que es bonito es compartir los logros cuando cerraste un negocio cuando cerraste una venta cuando hay un ascenso cuando a mí particularmente me encanta celebrarlo en familia mis hijos y mi esposa y hacemos no sé una cena o los llamo y vamos a comer a algún lado esa celebración que debe trascender que debe de romper esquema sí sí totalmente y eso pasa incluso aunque todavía la empresa no sea familiar es parte del ADN de cualquier pyme y es muy lindo cuando sucede vos lo que estás diciendo es tenés una empresa que la dirigís vos sea familiar o no que vos estás involucrando a tus hijos porque está bien estás pensando o no sé si lo estás pensando pero es muy sano para la empresa tus hijos dentro de 20 años tal vez empiecen a entrar en la empresa dentro de 15 años y estás creando vos ese vínculo emocional de ellos con la empresa de que cada vez que tienen un acercamiento a la empresa sea una experiencia para ellos positiva y no que solamente vean a la empresa como el ente que me saca a mi papá ok sino que vean otros beneficios que esta empresa les está dando y eso es muy lindo y placentero porque aparte lo estás compartiendo con ellos esos logros hay algo que en esto también nos ocurre y que es que es muy sano cuando si bien otros miembros de la familia no están y se empiezan a involucrar y Martín tu hermano tu primo se empiezan a acercar y uno dice las cosas no pintaban tan mal como ellos tal vez en algún momento lo pensaron siempre siempre al emprendedor al fundador porque el fundador una cosa del emprendedor que es una etapa y después cuando ya la empresa empieza a rodar ya para mi es un empresario o una empresaria que es una etapa más más elevada y que muy pocos llegan este cuando uno hace las cosas bien y la empresa empieza a ser exitosa se te empiezan a acercar a vos te pasará todo el tiempo viene gente que te dice y por qué no hacemos tal cosa y tal proyecto y también la familia empieza a acercarse porque ve que puede ser una fuente interesante y también motivadora no solamente por el tema del dinero porque digo ¿a quién no le da ganas de subirse un barco que parece que va a un puerto que está genial que la gente que está arriba de ese barco la pasa bien que está motivada que está comprometida que como dijiste vos se comparten los logros eso en cualquier empresa es muy placentero ¿no? ¿Qué te parece? Es que la verdad que sí yo lo veo también y el celebrar esos logros en conjunto y que forman parte del trabajo de esa empresa familiar no tiene nombre y posta esto que sucede alrededor de que la gente se acerca y va viendo y te va contando y te va che esto que hicieron para mí es algo hermoso cuando ves esos logros entre familiares y el orgullo que genera eso ¿no? es hermoso Voy a voy a voy a mencionarlo no voy a mencionarlo no lo voy a revelar nosotros tenemos un código de conversación ustedes lo tienen de hace años porque es un tema cultural de Argentina el abrazo de gol abrazo de gol ustedes me lo explicaron que es un abrazo de gol Hernán me lo explicó que va a estar la próxima semana con nosotros en Pulso Empresarial sí, claro y cuando uno entiende que abrazo de gol es cuando te volteas y abrazas a una persona que en tu vida has visto y le pegas un abrazo yo recuerdo una vez viendo el partido de la selección de Costa Rica en un estadio yo fui con mi padre mi padre solía llevarnos le encantaba y yo me abrazaba con gente que yo en mi vida he visto a la fecha después de no sé 30 años no sé que en ese momento no sabían ni el nombre ni idea ni idea estaba ahí sentado de Costa Rica y abrazo el abrazo de gol ahora empresarialmente y lo he compartido después de que ustedes me lo explicaban y lo tuve en una sesión de trabajo yo les decía ¿por qué no nos damos abrazos de gol? ¿por qué hoy en la vida empresarial no estamos sumándole abrazos de gol? tal cual y además si me permitís Nilsen también esto de cuando en la empresa se establecen objetivos a donde apuntamos esos goals justamente son esos golazos que queremos lograr y cuando los logramos no solo tenemos abrazos de goles sino que esos golazos que dieron en ese objetivo entonces yo siento que sería hermoso que pudiéramos darnos más abrazos de goles en la empresa ¿no? y es sin importar si es el CEO el fundador el presidente de la junta en un en un estadio el CEO le está diciendo en francés al árbitro todo lo que lo ama y por qué a la hora de hacerlo corporativamente no es ese abrazo de gol yo creo que la gran ventaja que tenemos no las corporaciones sino las empresas pequeñas y las medianas es que están los que dirigimos la empresa en cambiar esa en poder muñequear y cambiar esa cultura hacia la cultura que nosotros queremos supongamos que tenemos una empresa que tenemos 15 empleados a lo que se dedique en Costa Rica no importa una empresa de servicio de paneles solares y vos los vas a ver y detectas eso bueno está en ese dueño o en esa dueña cambiarlo y lo puede cambiar sí y muy fácil ahora imagínate una empresa multinacional de las que nosotros conocemos que hay en Estados Unidos o en Canadá o en Alemania dice vamos a cambiar esta cultura con miles de empleados es muy difícil es muy difícil pero la cultura se cambia también con gestos y en la empresa no familiar sea o no familiar en la empresa mediana y pequeña todos están mirando a los que dirigen la empresa a ese director técnico y él tiene ese director técnico tiene la capacidad de que por más que ese equipo vos lo has vivido le ha estado yendo mal o lo que sea cambia un director técnico cambia el equipo técnico y con los mismos jugadores pueden crear otras cosas bueno entonces en la pyme pasa lo mismo porque es un equipo chiquitito que vos los conoces uno a uno o serán 50 o 60 no es cambiar este la cultura de todo lo que sea de toda la gente adentro de un estadio así que me parece es más me parece que Abrazo de Gol está para una conferencia tuya te diría sí con toda la experiencia que has hecho me gusta como título Abrazo de Gol Tendrías que registrarlo me encantó van a ver la próxima fecha de Abrazo de Gol por Nielsen Buján ya les vamos a comentar cuando venís a esta conferencia ahí está ya registrado claro que sí muchachos para que el tiempo no nos gane Martín papel y lápiz porque tenés pluma has afinado aquí hay dos cosas uno que nos vas a presentar algo muy interesante que es escribir con el padre eso debe ser bien bien curioso siempre quise escribir algo con mi padre no tuve la oportunidad digamos de desarrollarlo lo comentábamos pero y con un Marte también pero no tuve la oportunidad de escribirlo y bueno hay dos dos escritos acá hay dos libros uno que les anticipo que el la editorial no me asesoró muy bien el día que hicimos este libro con mi padre hace como 6 o 7 años porque el libro se llama pasar la aposta y que no solamente en Costa Rica sino en muchos países es un título desastroso porque no tiene nada que ver con la carne ni un corte ni nada pasar la aposta sería pasar las riendas o pasar el gafete en una carrera de relevos entonces en este libro escribimos y escribimos junto con mi padre que lo estuvimos trabajando mucho en cómo es el traspaso generacional no lo hablamos nosotros como caso de éxito sino en base a todos los casos que conocimos cuáles son los pasos que dieron madres y padres hijos e hijas para hacer ese traspaso generacional así que este es uno de los libros pasar la aposta que en Centroamérica le llamamos pasar las riendas y el otro libro es uno que me animé ya a ser solo me animé a mucho menos fíjense el libro de mi padre y el libro mío ¿no? el tamaño había más presupuesto cuando estaba papá pero este libro que es como una continuación del primero que se llama De hijos a líderes que está hecho específicamente para los hijos incluso para el hijo que está diciendo yo trabajo en la empresa familiar pero mi papá no me deja no me permite no, no leete este libro y vas a ver de qué manera podés generar protagonismo lo que acordamos es que toda la gente que nos contacte a través de nuestras redes sociales que nos siga y nos mencionen que vieron el programa de Pulso Empresarial le vamos a hacer entrega en formato digital de los dos libros ¿cómo son las redes? las redes son arroba martinpime en instagram en linkedin es martinquirós y en facebook es kirospimes esas son las tres redes cualquiera que nos siga por alguna de esas redes y nos diga vi el programa Pulso Empresarial le vamos a enviar en pdf los dos libros listo magnífico gracias muchachos no me queda más que agradecer por favor de verdad ustedes son de la casa además vamos a ir construyendo juntos también grandes negocios además de de impactar a personas que hoy están liderando empresas familiares que dicen ¿qué hago? ¿cómo reacciono? ¿cómo atiendo? por ahí las ideas de un equipo detrás de cámara pueda funcionarles y pueda ser útil útil para aplicar vamos a tener creo que noticias en un periodo muy importante para estarles suministrando a todos de lo que se puede lograr marianela gracias gracias a vos nilsen por el espacio por el encanto del programa a todos por invitarnos este y bueno pura vida como siempre muy bien muchas gracias en serio gracias martín gracias marianela a tu papá a tu papá no que no vea el programa el papá a ver si le dice no nena volvé y saca esta parte tan importante del equipo gracias por estar con nosotros estará con nosotros dos personas que vamos a vamos a ver a Hernán vamos a tener que meterlo dentro de la vida política porque Juan Carlos Pérez es politólogo pero le vamos a decir a Hernán y la política qué tal en la parte empresarial y la política cómo la podemos desarrollar en la parte empresarial y no sólo en la política y su entorno sino además de cómo eso tiene un un sí y un no muchas veces en lo que hacemos pero los vamos a esperar el próximo domingo al ser las 4 de la tarde aquí en Canal 8 Multimedios gracias a todos bendiciones m 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.